El B Grande C en Urban Grand Rossellón, situado en Barcelona, a 5 minutos a pie de la estación de Metro B Diagonal, ofrece conexión wifi gratuita, restaurante, piscina exterior de temporada y alojamiento. El hotel cuenta con solarium, centro de fitness, bar y recepción 24 horas. Las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana, teléfono y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Algunas tienen zona de estar para relajarse después de un día ajetreado. La Pedrera se encuentra a 600 metros. El moderno Paseo de Gracia está a 8 minutos a pie. La Plaza Cataluña queda a 1,7 kilómetros y el aeropuerto del Prat se halla a 13 kilómetros. Cuenta con aparcamiento privado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com La Pedrera se encuentra a 14 minutos a un parámetro de estudos en la sección de las clavias. La Pedrera se encuentra en un mieit de las clavias en la sección de las clavias. Gracias.